Ok, buenos días alumnos del cuarto año. Hoy vamos a comenzar un tema nuevo, tema número 4 del segundo bimestre. Unidades químicas de masa. Vamos a ver unidades químicas de masa. Gracias. Cuando hablamos de unidades químicas de masa, vamos a hablar de peso atómico PA, ¿ok? O masa atómica MA, ¿ok? Bien, lo podemos encontrar como peso atómico PA o masa atómica MA, ¿ok? Ya está. Es el promedio ponderado de los números de masa de los isótopos de un elemento. Para hallar, para hallar, para hallar el peso atómico de los isótopos, isótopos, ¿ok? Vamos a utilizar la ecuación de Anston, Anston, ¿ok? La ecuación de Anston. ¿Dónde? ¿Dónde sería? El peso atómico es igual a A1 por X1 más A2 por X2 más A3, ¿ok? Por X3, acá sería por, ¿sí? Por X3, ya está todo sobre el 100%, ¿ok? Vamos a hallar el siguiente ejercicio referente a la ecuación de Anston. Me da el siguiente, me dice, ¿ok? Hallar el peso atómico de la siguiente ecuación de isótopos, ¿ok? ¿Cuál sería la fórmula entonces? Sería esta, ¿verdad? PA es igual, a ver, copiar. Ya está, esa sería mi fórmula que voy a utilizar yo. Ya está, ¿ok? ¿Cómo sería entonces? A ver, vamos a insertar. Ya está. Entonces, cuando yo hallo PA de A1, el A1, el A1 me viene a ser los isótopos, que está acá, que hay 39, por el X1, que me viene a ser el porcentaje. Sería 39 por 50, más 40 por 30, más 41 por 20, todo sobre 100, ¿ok? Porque 50 más 30 más 20 me da el 100 por 100. A ver, vamos a hallar. PA, PA, ¿ok? Es igual, a ver, a 39, ¿sí? 39 por 50, ¿sí? 39 por 50, ya está, más 40. Por 30. Por 30. Por 30, más 41, por 20. A ver, todo sobre, todo sobre el 100, ¿ok? 50 más 30 más 20 sería un 100 por 100, ya está. Ok, entonces, al multiplicar, ¿cuánto es 39 por 50? A ver, ¿cuánto es? 150. ¿Cuánto es 39 por 50? ¿Alguien me dice? 1950. No, no, 1950, ya está, más. ¿Cuánto es 40 por 30? 1200. 1200. 1200, ya está, más. ¿41 por 20? 820. 820. 820. 820, ok. Todo sobre el 100 por 100, ya está. A ver, ahora, la suma de todo eso, ¿cuánto me da? Listo, sale 36.1. A ver, vamos a ver, el PA es igual, la suma de 1950 más 1200, más 1000, más 820. 3.610. 3.610. 3.970. 3.970. 70, ok. Entre 100, ¿cuánto sería? 39.7. 39.7. 39.7. 39.7. Entonces, ese sería el PA, ok. El peso atómico de los isotopos dados, ok. Ya está. Hasta ahí, ¿han entendido? Está fácil, ¿ah? Sí. Solo se utiliza esta fórmula cuando nos dicen hallar el peso de los isotopos, ok. Isótopos, ya está. A ver, vamos a hacer entonces el siguiente. Ok. Seguimos acá. Hemos hablado de peso atómico, ahora vamos a hablar de mol. Vamos a hablar de mol. Ok. Cuando hablamos de mol, es la cantidad de sustancia que contiene, ok. Es la cantidad de sustancia que contiene 6,022 por 10 a la 23, vale un mol. Un mol vale 6,022 por 10 a la 23, la cual también se le llama número de abogadro, ok. Número de abogadro, ok. Que viene a ser el que lo descubrió, ok. El que dijo ese que mol vale 6,022 por 10 a la 23. Cuando nos pregunta, ¿cuánto vale un mol de átomos? 6,022 por 10 a la 23. ¿Cuánto vale un mol de moléculas? 6,022 por 10 a la 23. O me dice, ¿un mol de electrones? 6,022 por 10 a la 23. No te olvides, ¿ah? Yo te pregunto, ¿cuánto vale un mol? 6,022 por 10 a la 23. Ok. Si yo te pregunto, otra ocasión. El número de abogadro, ¿cuál es? 6,022 por 10 a la 23. Ok. Ya quedó claro. Pasamos entonces al siguiente. Ya está. Nos van a hablar ahora de atomogramo o también llamado molgramo. Ok. Atomogramo o también llamado molgramo. Para hallar el atomogramo o molgramos, ok. Nos dan una fórmula donde N es igual a la masa, ok, sobre el peso o masa atómica, que es igual al número de átomos por NA, que es el número de abogadro. A ver, ¿dónde dice? N, N es mol, M, que va acá, es la masa, MA es el peso o la masa atómica. Y el número de átomos, y NA es el número de abogadro. ¿Y cuánto vale el número de abogadro? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el número? Sí, yo sé. 6,022. 6,022 por 10 elevado a la 23. Ok, eso se denomina número de abogadro. Por 10 elevado a la 23. Ok, no se olviden, ya está. Abogadro, sí. Ok, ya está. Seguimos con el siguiente. Vamos a hablar de peso molecular. ¿Cómo represento el peso molecular con una M mayúscula y arriba un palito, así como una raya? Ok, peso molecular M mayúscula con una raya arriba. Se denomina la suma de los pesos átomos. A ver, vamos a hallar el peso molecular del agua. Ok, para hallar el peso molecular, yo debo de saber, yo debo de saber el peso atómico del hidrógeno y el peso atómico del oxígeno. ¿Y dónde encuentro eso? En la tabla periódica. Ok, todos deben tener su tabla. Ok, vamos a ver. Vamos a hallar el peso molecular, ¿sí? Del agua. Ok, lo voy a desglosar. Voy a desunir la fórmula del agua. Ok, hidrógeno. Es igual que el oxígeno. Estos dos elementos forman el agua. Ahora, el peso atómico que lo encuentro en la tabla periódica del hidrógeno, el hidrógeno va a valer su peso atómico 1. Ok, va a ser 1. Ya está. Va a ser 1. Sí, ya está. El peso atómico del oxígeno que lo encuentro en la tabla va a ser 16. Ok, ya está. Va a ser 16. Ok, ya tengo el peso atómico de cada 1. Pero, pero me piden hallar el peso molecular del agua. Ok, me piden hallar el peso molecular. Entonces, ¿cuántos hidrógenos tiene acá mi fórmula del agua? ¿Cuántos hidrógenos? 2. 2. Entonces yo le pongo 2. 2. Ok. Por. Por, por, por. ¿Cuánto es su peso molecular del hidrógeno acá? Su peso atómico, perdón, ¿cuánto es? 1. Entonces es igual, 2 por 1, 2. Ya está. Ok. ¿Cuánto? ¿Cuántos oxígenos tengo acá yo en mi fórmula del agua? 1. 1, ¿verdad? Entonces sería 1 por su peso atómico que está acá, 16. Ya está. Es igual, 1 por 16, ¿cuánto es? 16. Ya está. Ahora, para hallar el peso molecular, yo debo de sumar estos dos. 16 más 2, ¿cuánto sería? 18. 18. 18. Entonces, el peso molecular del agua, ¿ok? El peso molecular del agua va a valer 18. Va a valer 18. Tiene que ser la suma de lo que estoy poniendo yo acá. ¿Ok? Va a valer 18. Ya está. Ok. Entonces va a ser ahí 18. Ya está. El siguiente, a ver, vamos a ver, a ver si hemos entendido. Si no entienden, vuelvo a explicar, no hay ningún problema. ¿Sí? Vuelvo a explicar. Me piden, haya el peso molecular, ¿sí? Del siguiente compuesto. Los desgloso. Voy a desglosar. Calcio, carbono y oxígeno. A ver, calcio. Calcio, muy bien. Calcio, carbono y oxígeno. Muy bien. Y oxígeno. Ya lo desglosé. Ya está. Ahora busco su peso atómico. ¿Dónde lo encuentro? En la tabla periódica. ¿Cuánto vale calcio? En la tabla periódica. ¿Alguien tiene su tabla ahí? ¿Cuánto vale? Vale cuarenta. Ya está. El carbono, ¿cuánto vale? Vale doce. Ya está. El oxígeno, ¿cuánto vale? Dieciséis. Ya está. Ya tengo yo, ya tengo yo el peso atómico de cada elemento que desglosé. Ya está. Ahora, voy a saber, ¿sí? A ver, voy a ver acá. ¿Cuántos calcios hay acá en mi compuesto? Uno. Uno. Entonces, yo le pongo acá. Uno por, ¿sí? Por. ¿Cuánto vale mi calcio acá de su peso atómico? Cuarenta. 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 Es igual, uno por cuarenta, cuarenta. El siguiente, ¿cuánto carbono tengo acá en mi compuesto? Uno. Uno. Pongo uno. Uno por, ¿cuánto vale mi carbono? Doce. Uno por doce, doce. Doce. ¿Cuántos oxígeno tengo acá? Tres. 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 ¿Y cuánto vale su peso atómico? Dieciséis. Dieciséis. Ok. Tres por dieciséis. Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. Ya tengo cada uno. Ahora, lo voy a sumar. La suma de todo lo que tengo yo, ¿sí? Me sale el peso molar. ¿Cuánto sería? Cien, creo. Cien. Ok. Sería. Cien. Cien. Ya está. Sería. Cien. Ok. Eso sería. M. Ok. Eso sería. M. Ya está. Hasta ahí. ¿Han entendido o vuelvo a explicar? 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 Burgos. Sí, mis. Sí, mis. Ok. Y B. Taipe. Martínez. ¿Todo han entendido entonces? Sí, mis. Todo claro. Ok. Eso está fácil, ¿ah? Ok. Ya está. Pasamos entonces al siguiente. Acá en la primera, acá en la primera, hemos hablado de atomogramo o moldeátomo. Ok. Atomogramo o moldeátomo. Lo que vamos a hablar acá es molgramo o moléculagramo. Molgramos o moléculagramo. Ok. Donde viene a ser lo mismo. El mismo, este, la misma fórmula. Pero, ¿dónde varía? Donde N es mol, donde M es la masa y la M es peso molar, lo que hemos visto acá. Ok. Peso molar. Así. Esto es peso molar. Ok. Ya está. Donde N, A es número de abogado y el número de moléculas. Ok. Acá hay número de moléculas y acá era número de átomos. Ok. Nada más. ¿Cómo sé qué fórmula voy a utilizar? Fácil. Porque algunos te van a poner, te van a poner o te van a pedir, este, cuántos números de átomos tengo en mi siguiente compuesto. Ok. Y voy a agarrar este, porque es número de átomo. Y voy a agarrar este, porque es número de átomos. Cuando me pidan, ¿cuánto es el número de moléculas? Ok. Ok. Ahí voy a agarrar esto. Ok. Y ya está. Entonces, sabemos, ok, hemos hecho peso atómico para isótopos, el ecuación de Armstrong. Ok. Hemos hecho mol, sabemos que vale 6,022, porque es a la 23. Ok. Hemos hecho átomo gramo o mol de átomos. Hemos hecho peso molecular, ya sabemos cómo hallarlo. ¿Sí? Y hemos hecho acá mol gramo o molécula gramo. Ya está. Ahora pasamos a ver los ejercicios para aplicar las fórmulas. Ok. Ya está. El siguiente ejercicio dice, determinar el peso atómico a partir de lo siguiente. Miren, me está dando como el primero. Ok. Con el primero. Ya está. Voy a utilizar mi fórmula. ¿Cómo era mi fórmula? PA es igual. ¿Qué multiplico yo? ¿Qué epidemis? Ay, ay, ay. 51 por 60. Por 60. 51. Por 60. 60. Ok. Voy a poner 51 por 60. Ya está. Más. Más. Más 53 por 40 sobre 100. Más 53 por 40 sobre 100. Por 40, ya está. ¿Cómo, sobre cuál? Sobre 100. Sobre 100. No, 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 no. Sí, 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 sí. Ya está. Ahora lo hago. Sí, es una pregunta. 100, donde dice abundancia, no llega al 100%, igual se pone 100. Ok. ¿Cómo, cómo, hijo? No, o sea, en donde dice abundancia, imaginemos que haiga un 30% y en el otro lado un 50, no llega al 100. ¿Qué pasa? Se pone 100, mamá, abajo. Ok, entonces, cuando no llega al 100, hijo, cuando no llega al 100%, cuando le están pidiendo acá, no llega a un 100%, ok, te va a dar un isótopo X. Ok. Y ahí se completa lo que falta. Ay, ay, ay. Ok. O a veces no te dan, o a veces no te dan esto. Y te dice, por ejemplo, el primer isótopo vale 10 y lo resto no sabes, ok, y solamente te dan uno, ya sea, tú le buscas, sería un 90%, ok, lo buscas. Ah, ya. Nada más. Ya vení. Bien, me salió la respuesta. ¿Cuándo te sale? 51.8. Muy bien, 51.8. Ok, entonces vamos a resolver, a ver, para que tus demás compañeros puedan entender, parte por parte. 51 por 60, ¿cuánto es? 3.060. 3.060. 3.060. Hay un ratito. No hice clic, ya está. 3.060. Ya está. Más, con 3.53 por 40. 2.120. 2.120. 2.120, ya está. Todo sobre 100. ¿Cuánta es la suma ahí? 5.180. 5.180. 5.180. Ok. 5.180. Todo sobre 100. ¿Cuánto sería? 51.8. Sería PA 51,8. Y ya está. 51,8. Ok. Está fácil y sencillo. Seguimos con el siguiente. Sí, dice. Cierto elemento, cierto elemento, presenta dos isótopos. Acá me están dando. Ok. Lo de acá. Pues ya no me lo dan en cuadro. Me lo dan así, nada más. Sí tiene 30 por ciento y 70 por ciento. Ok. Cuando me mencionan isótopos, yo sé que voy a dar la misma fórmula. Y me lo dan sin cuadrito. Ok. Para que no te confundas. Ahora, si tiene 30, consecutivamente 30 va para 40. Y 70 va para 30 y... 9. 40 por 30. ¿Cuál sería? PA es igual a 40. 40 por 30. Por 30. Más... Más... 39 por 70. Por... 40 por 70. Ok. Todo 100 por 70. ¿Cómo sería entonces? Sería 1.200. 1.200. Más... Más... 2.730. 2.730. 2.730. Todo sobre 100. Ya está. Sale 39.3. 39.3. La suma PA sería igual. Entonces... 3.930. 3.930. ¿Cómo? 3.930. Ya está. Todo sobre 100. 39.3. 39.3. Ok. Sería PA... 39.3. Ya está. Ok. Entonces, de esa forma estoy hallando el peso atómico. De los isótopos. Ok. Ya está. Pasamos al siguiente. Ok. Me dice calcular el peso molecular... Calcular el peso molecular de un alcaloide, compuesto químico presente en la planta de marihuana. Ok. Ahí me dan... C21, hidrógeno 30 y oxígeno 2. Ya está. Entonces, para hallar el peso molecular... No sé si recuerdan ustedes... Que voy a desglosar yo. Voy a desglosarlo. Ok. ¿Cuál es el primero? Carbono. Igual. Carbono. Hidrógeno. Igual. Y oxígeno. Y oxígeno. Ya lo desglosé. Ok. Ahora, acá me está dando el peso atómico, mira. Me está dando el peso atómico del carbono. ¿Cuánto vale? 12, creo. 12. 12, vale. Ahí me lo está dando mi esto. 12. Está. El hidrógeno, 1. Ustedes deben de aprenderse del hidrógeno, 1. El oxígeno, 16. 16. Ya está. Ya tengo el peso atómico de mis elementos que desglosé. Eso lo encuentro en la tabla periódica o a veces algunos ejercicios me lo dan. Ok. Ya está. ¿Cuánto es carbono? Tengo acá. Y sale... 252. 12 por 21. Y sale 314. 252. Sí. Ok. ¿Cuánto vale... ¿Cuánto carbono tenemos ahí? 252. Ok. Pero primero vamos a hacerlo parte por partes. ¿20? 21, ¿no? 21 por 12. 21. Ya está. 21 por 12. 12, que es carbono. ¿Cuánto sería ahí? 252. Ya está. El siguiente. ¿Cuántos hidrógenos tengo? 1 por 30. Por 1. Ok. Es igual a 30. Ya está. ¿Cuántos oxígenos tengo? 32. Tenemos 2. Acá. Tenemos 2. Muy bien. ¿Cuánto vale el oxígeno? 16. ¿Cuánto es? 32. 32. La suma de todo, ¿cuánto me sale? ¿Cuánto vale el oxígeno? 314. 314. Ok. 614. Vamos a ponerle suma ahí. Vamos a arrimarlo acá. Para que no se me confunda. Y ya está. Ok. Así se halla el peso molecular. Ya está. Vamos con el siguiente. A ver. Dice, ¿cuántos moles? Ok. Me dice, ¿cuántos moles hay en 90 gramos de agua? Ok. ¿Cuántos moles hay en 90 gramos de agua? Entonces, yo voy a utilizar, me están pidiendo moles. Entonces, voy a utilizar, ¿sí? Voy a utilizar la fórmula de acá, moles. O puedo utilizar la fórmula de acá, ¿sí? Esta mejor. ¿Por qué? Porque no me está pidiendo, no me está pidiendo acá, o me está pidiendo el peso molecular. A ver, vamos a leer de nuevo. Dice, ¿cuántos moles hay en 90 gramos de agua? Sí. El agua, yo no sé cuánto es. Lo tengo que hallar. Entonces, me está pidiendo peso molecular, que es la M, lo que hemos hallado acá. Esto. Ok. Entonces, voy a agarrar la parte de acá. Este voy a agarrar. Vamos a copiar. Vamos a pegarlo acá. Ya está. Me está pidiendo esta fórmula. Dice, ¿cuántos moles hay en 90 gramos de agua? Ok. Tengo moles. Acá está, N es moles. No lo sé. Tengo M. Sí, es masa. 90 gramos. Y M, molécula, es el agua. Entonces, voy a hallar todavía esto. Solamente voy a agarrar yo, solamente estos dos nada más. Yo agarro lo de acá. Esto me está pidiendo número de moléculas y número de moles. Ok. Solo me está pidiendo mol. Tengo masa y tengo la masa molecular del agua. Corita lo voy a hallar. Ok. Entonces, ponemos N. Espera un ratito acá. N es igual a M sobre. Ok. Entonces, la fórmula que voy a hacer yo es N es igual, y vamos a poner N minúscula, N.